Con todo nuestro cariño Con vida Para todos los señores Hoy me guste no más Que historia Muy real Para muchos Son muchas Muy vividas Bueno 100% original Miren señor No se imagina en realidad Lo que yo siento Cuando me habla del amor De esa manera No se imagina Que lo único que quiero Es convertirme En su eterna compañera Miren señor No se imagina en realidad Lo que yo siento Cuando me habla del amor De esa manera No se imagina Que lo único que quiero Es convertirme En su eterna compañera Pero no Usted quiere Que lo bese Que lo abraza Y que lo quiera Que me entregue A su deseo De mi manera Que le dé Mi corazón Sin condición Pero yo Quiero eso Y un abrazo Cuando quiera Aunque me muera De pena Esperando Por su amor Pero no Usted quiere Que lo bese Que lo abrace Y que lo quiera Que me entregue A su deseo De mi manera Que le dé Mi corazón Sin condición Pero yo Yo no beso Yo abrazo Cuando quiera Aunque me muera De pena Esperando Por su amor Ay señor Bumbia Éxito original De Madrid Señor Y allá Por los años Cuántos Por los noventa Cinco años Atrás Hola Buena 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 Señor No se merece Que lo adore Y que lo quiera Se ve muy claro Que juega Con el amor No le respete Por favor De esa manera Yo no merezco Ser objeto De pasión Buena Señor No se merece Que lo adore Y que lo quiera Se ve muy claro Que juega Que juega Con el amor No me respete Por favor De esa manera Yo no merezco Ser objeto De pasión Pero no Usted quiere Que lo bese Que lo abrace Y que lo quiera Que me entregue A su deseo De mil maneras Que le dé Que le dé mi corazón Sin convicción Que le dé mi corazón Pero yo Que lo abrazo Cuando quiera Aunque me muera De pena Esperando Por su amor Pero no Que señor Sabor Y buena Gótalo Con sabor A sonora Explosiva Gumbia Sabrosa